Le agradezco a todos por ese apoyo que han dado ustedes para sacar esto adelante. Es muy importante, los hermanos españoles que están aquí, lo felicito a ustedes también por su apoyo también. Y vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, le agradezco a todos. Es que con la universidad, el grupo Invergoldetree firmó un convenio en días pasados en el que va a facilitar cinco becas completas, perdón, cinco becas, tres de ellas completas, y dos medias becas. ¿En qué consiste? Las becas completas son para tres estudiantes que nos tendrá que escoger la universidad entre sus mejores alumnos, en la que la empresa Invergoldetree les va a facilitar los pasajes, este día, alimentación, movilización y a través de los amigos Jaime de Martín y Marcial Rodríguez, los vínculos con la Universidad de Baleares para que ellos puedan hacer las prácticas y fortalecer los vínculos interinstitucionales tanto entre la Universidad de España, la de la UNESUM y Municipalidad. Hay dos becas más para profesores que esas tendrán que los profesores pagar su propio pasaje, pero lo que es hospedaje, alimentación, movilización va a correr por cuenta de Invergoldetree. El siguiente paso es que, luego de conversaciones con el dueño de los silos, el señor Osvaldo Tamayo, el inversionista Juan Marco Ciudad, haya dado acuerdo con ellos, en la que ya inclusive tienen un compromiso escrito, en que la empresa va a desarrollar el proyecto de los silos. Los silos se convertirán en un centro importante del desarrollo, puesto que una vez que tengamos ya los planos definitivos, se hará conocer que se va a considerar probablemente un área de hospedaje, un área de oficina, áreas de salón de eventos, sala de conferencias y algún área comercial en la planta baja. Esa es la idea inicial que hay, ya hay el compromiso, eso es un proyecto que se va a ejecutar en la medida que el municipio dé los permisos para que se legalice toda la parte legal que tiene que ver con el proyecto, se va a empezar de inmediato a desentrar el lugar y a dar a conocer los detalles de este proyecto. Que el desarrollo turístico de Jipijapa solo se va a poder lograr con un plan integral de desarrollo turístico. Ese plan lo vamos a trabajar con el grupo Marcial, con Jaime, van a hacer una propuesta en la que van a intervenir la universidad también de Jipijapa, la universidad de España y el municipio. Esa propuesta creo que en el menor tiempo posible la van a hacer llegar para que sea analizada por nosotros y que esa sea la base legal y técnica del desarrollo turístico. Como un último punto, como parte de esa gentileza y esa generosidad que le caracteriza a Juan Marcos, hemos hecho la gestión para que también nos van a donar las letras turísticas para Jipijapa y para Puerto Cali. Eso como un hito, marcar que ese es un inicio de todo lo que vendrá más adelante. No es que nos vamos a quedar ahí, agradecemos Juan, tu generosidad para con nuestra ciudad y de ahí en adelante vendrán otros temas. Todo esto nos lleva a una conclusión, que tenemos que tener una planificación, que tenemos que tener acciones, que tienen que haber elementos tangibles como el aporte que hay hacia nuestros estudiantes de donde son, sobre la inversión que se va a hacer en el edificio de los siglos y sobre la planificación que tiene que haber a corto, mediano y largo plazo.